La barriada Vicedo Martínez siente que todas las peticiones que realizan para la mejora de sus infraestructuras, instalaciones y servicios no llegan a ningún puerto. Es por eso que su vicepresidenta ha expuesto públicamente. Lo que más pedimos es la infraestructura de que se haga más limpieza, en el sentido de que los bidones de basura, por ejemplo, no se les da la limpieza que se debería. Ahora en verano con el calor debería ser más regular. Tenemos alcantarillado que está súper arcaico, que no se ha cambiado en años. La limpieza de los escombros y cosas que tiran, que en verdad eso debería tener un seguimiento para la gente que usa estos tipos de portes y traen y tiran los escombros por aquí. Como está en un sitio, ha venido de una parte que está muy resguardada, vienen y nos tiran por ahí. Llevamos viviendo atrás hace mucho tiempo que se haga eso. Aparte, esta semana que hemos tenido la escuela abierta de verano, solicitamos la limpieza desde la asociación vecinal y solicitamos la limpieza desde la escuela abierta, desde Cruz Roja. Dentro del proyecto ICI se pidió que viniera atrás antes para hacer una limpieza de las instalaciones colingantes al local y tampoco han venido. Además de la limpieza, llevan años exigiendo un mobiliario para su local social y ni una nevera para poder mantener agua fría se les ha facilitado. Solicitamos a la Federación de Vecinos, hace ya muchísimos años, que nos dieran mobiliario, que no lo hemos conseguido todavía después de tantos años. Te puedo hablar de cinco años como mínimo. O vamos a poner tres años a piñón que llevamos pidiendo que nos pongan mobiliario dentro del local. Si el local contara con unas instalaciones completas, el barrio y los jóvenes en desempleo podrían nutrirse gracias a... Cruz Roja Juventud nos enviaría chavales que están formados para dar clases particulares a chicos del barrio que no tienen medios para pagarse unos particulares. Podríamos estar dando particulares, apoyo de educación por la mañana para mujeres que quieren alfabetización y que no se pueden trasladar a lo mejor hasta el centro, porque les pillan el barrio cerca y sería lo suyo que por la mañana se les pudiera dar una horita de alfabetización. La verdad que en la barriada hay muchos jóvenes que están en desempleo, la verdad que hay una alta tasa de paro de jóvenes y de mayores. Y claro, también por eso, promover desde la... Es que todo es una cadena. Si, por ejemplo, desde el local social podemos poner personas que estén en la barriada que no trabajen a que hagan un tipo de oficio. Vamos a suponer una persona que no trabaje y la contratamos para que haga una limpieza cada 15 días del local y esa persona va a tener un ingreso. En cuanto a las infraestructuras de la barriada... El acerado, la verdad que las aceras están, algunas están muy mal, no tenemos papeleras como tal. Entonces, por mucho que queramos educar a los niños de que tiren los papeles en la papelera cuando están sentados jugando en la calle, o los chavales que se ponen por la noche a lo mejor a sentarse a jugar, al parchí o lo que sea, y me dicen, los regaños, no tiréis papeles. Es que no hay papelera y es que es verdad, no tenemos ni una papelera en el barrio. También nos gustaría que nos pusieran un parque para los niños. La barriada está muy grande, tiene muchos niños, los niños están deseando que llegue a la escuela abierta o que hagamos una actividad en el local porque no tienen un parque infantil como tal.